¡Bienvenidos a este recital de clausura del Encuentro Virtual de Clarinetistas 2022! Durante estos días hemos disfrutado de cuatro conferencias a cargo de maestros de Honduras, Colombia y Argentina. Hoy disfrutaremos del trabajo realizado por los clarinetistas de dos de las bandas participantes, la Banda de los Supremos Poderes y la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas de Honduras. También nos acompañan los maestros Maglioni Márquez e Iván Juárez. Agradecemos también el acompañamiento de las instituciones que han hecho de este encuentro un éxito, específicamente el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, la tienda musical AXS y Dadario Woodwinds. A todos los participantes, gracias por atender la invitación. Y les instamos a estar pendientes de futuras actividades que el proyecto Encuentros Musicales HN desarrollará. Disfrutemos juntos del recital de clausura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!